El micro es el testigo de lo que yo tuve que pasar Ante una sociedad llena de mentiras y de maldad que me imponía Costumbres que me hacían perecer Como son la droga, las pandillas que hoy existen por doquier Pero me mantuve firme y muy consciente pude vender La oscuridad de este sistema que a mi me quiso corromper Con arte y mañas, patraña con pensamientos negativos Con fuerzas más dignas que destruyen tu destino Yo espero que te crezca la fe y la perseverancia Para que algún día tú como yo puedas calmar las ansias De la codicia, la avaricia, el egoísmo Que te confunden, te seducen a nacer tú mismo Por eso sigues batallando contra toda esa maldad No olvides que eres parte, debes ver la realidad Y la verdad, que más alto a ti te viene a revelar Así que no confundas tu camino y vives siempre en bienestar con tu familia Que te ama, no te quiere ver caer Por eso lucha pa' ser firme, nunca te dejes vencer Ya no sigas la línea del enemigo y sigues consciente de que la Babilon Engaña a tu mente de basura y ambición Por eso seguiré luchando pa' subirme en mi trellón Iluminado por la guía del más alto creador Que me ayudó en tiempos de tripulación A sobrellevar mis problemas con sabiduría y valor Para transmitir mi lírica en el micrófono No te dejes vencer y contra toda la Babilon Analiza y reflexiona, ponte ya en meditación No te dejes vencer y cumple ya con tu misión Me quemando al enemigo y a su absurda ambición No te dejes vencer y ya no te dejes manipular Por facilidades que te llevan al camino de la maldad Si ya está contigo y no te dejes atribular Y freda yo te invito a estar conmigo en unidad Sigue batallando contra toda esa maldad Olvides que eres fuerte, debes ver la realidad y la verdad Lo que más alto a ti te viene a revelar Si quieres confundas tu camino y vives siempre En estar con tu familia, que te ama, no te quiere ver caer Por eso lucha pa' ser firme, nunca te dejes vencer Por Babilonia que te engañes, ya va pronto de su mañana Y Ana ya está contenta de que la Babilon te daña Lucha, lucha, enciende el fuego de amor Siguiendo el camino correcto encontrarás redención Mira, lucha, lucha, rata y repatriación Siguiendo el camino correcto llegarás a Sayon Lucha, lucha, enciende el fuego de amor Siguiendo el camino correcto encontrarás redención Mira, lucha, lucha, rata y repatriación Siguiendo el camino correcto llegarás a Sayon ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.